Está actualizando... Te digo cuando... Ahí, pobrecillo. Pero que aún no hay nadie... Nadie conectado. Vale, ahí se está conectando a gente. A ver... No, nada. Ya, ya vamos. Ya, ya vamos, ya vamos. No puede esto andar. Bueno, pues... Él es... Le he llamado Elvis. Porque tiene... Le voy a coger que va a estar más tranquilo. Tiene un problema en una patita y no puede andar. Vale, Elvis, vale, vale. Vale, vale, vale. No te paga nervioso, no te paga nervioso. No te paga nervioso, vale, vale, Elvis. Bueno, le he llamado a Elvis por el tupé que tiene. Ya acabo de venir, de recogerle. Y bueno, quería daros un mensaje porque es algo habitual que nos pasa. ¿No? Cada vez está más de moda tener gallinas. Tiene unas pocas gallinas que viven bien. Como... Pues en una finca, en un chalet, para huevos. Y no lo digo por el caso de Elvis en concreto. A mí me duele verle mal, pero... Por eso nos hemos hecho cargo. Porque él tiene un problema. Es un pollito, tiene dos meses. Y aquí va a recibir la atención veterinaria. Pues que no... Pues que no tenía. Pero sí, o sea... Que todas esas personas que se hacen cargo de cualquier animal. Bien sea un caballo, sea una gallina. Que lo compran muchas veces. Que van a estas tiendas. De los pueblos donde venden pollos, pollitos, gallos y gallinas. Y que están fatal. Y que no reciben ningún tipo de atención. Y que son centros de exterminio. Y que no hay que pagar por comprar en estos sitios animales así. Y luego cuando esos animales se ponen malos. Se paga por comprar ese gallo o esa gallina. Y luego cuando esos animales se ponen malos. No se paga por ir al veterinario. O sea sea un pollo. Sea una gallina. Sea un gallo. Sea... Esos son animales. Y necesitan atención veterinaria. Igual que lo necesita un perro o un gato. Igual hay veterinarios que saben de aves. Y que si ellos están enfermos necesitan su atención. O sea por favor no paguemos para comprar un animal. No fomentemos eso. Y luego encima se los tenemos. No... No paguemos por el veterinario. Porque es algo que nos pasa habitualmente y son... Nos pasó también. No sé si recordáis a Amapola. Que era una gallinita que falleció hace unos meses. Y que aparte la gente que la cedió al final terminó bastante enfadada con nosotros. Porque decía que nosotros íbamos a lucrarnos. ¿A lucrarnos de qué? Estamos acogiendo animales. Que les estáis negando su atención veterinaria. Que nosotros nos tiene un coste de veterinario muy muy alto. Que nos podéis hacer una ayuda todo lo que pagamos de veterinario. Y de estar cuidándolos aquí. De todo. ¿Sabes? Y lo hacemos solo por ellos. Solo por ellos. Entonces bueno. Después de esta reflexión. Que cada vez está más de moda tener gallinas de raza. Cada vez está más de moda vivir con gallinas y tal. A mí me parecen animales que son increíbles. Pero por favor cuidémosles. Demosles la atención veterinaria y los cuidados que requieren como cualquier animal. Como un perro o un gato. He dicho esto. Él es Elvis. Es un pollito. Muy jovencito. Uy qué gustito está, ¿no? No, no. Me está piando. Como si estuviera. Como si estuviera bajo la alita de la madre. Está un poquito estresadete. Sí. Pero bueno. El beiche hizo daño. No quiero dejarle ahora porque se pone muy nervioso. No sabemos qué le pasa. Le tenemos que llevar al veterinario que le hagan pruebas y que le vean. Se hizo daño en una de las piernas. Entonces no puede andar. Revolutea. Se da la vuelta. Tiene dolor. Entonces vamos a ver. Vamos a llevarle al veterinario. Primero vamos a adaptarle aquí un lugar donde esté tranquilito. Vamos a llevarle al veterinario. Le harán pruebas. Esperemos a ver cómo podemos ayudarles. Si puede quedarse su patita bien porque es muy joven, la verdad. Y puede hacer una vida normal. O si se queda cojito, pues puede vivir aquí con Eric, por ejemplo. Que es un gallito que tenemos que es acojito. ¿Verdad, Elvis? ¿Vamos a casa? Vamos a casa. Que te quiero yo. No te conozco. Bueno, os podéis imaginar porque le he llamado a Elvis, ¿no? Jajajaja. Jajaja. 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 para ayudar a animales que no tienen casa o que no tienen esperanza entonces tenemos que mentalizarnos de que los animales hay que cuidarlos y hay que cuidarlos bien a la casita mira, mame una casita ¿el gris? te voy a llevar en tu cestita que a mí no te hago detrás ok, ну te voy a llevar en tu cestita agracias 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 Contaremos noticias.